Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Y bueno chicos, hoy os traigo el mejor truco de dinero infinito sin centro de operaciones móvil Y chavales, en este truco podremos estar duplicando aviones del hangar sin ayuda en menos de un minuto Pero antes de comenzar con este pedazo de truco, quiero deciros que las primeras 500 personas que dejen un like en este video Estarán participando en tarjetas tiburón con la cantidad de 8 millones de dólares Así que chavales, ya sabéis dejar un pedazo de like Bueno chicos, lo que tendremos que hacer para poder hacer este pedazo de truco Sería básicamente irnos al teléfono, nos iremos a mecánico y tendremos que pedir un LG RH8 Vale chicos, muy importante que os quedéis con el nombre del garaje en el cual pedís el LG En mi caso yo lo pedía del garaje Supli ST Pero vosotros lo podéis pedir de cualquier garaje Pero muy importante que os acordéis de que garaje lo pedís Vale chicos, como veis pedimos un LG RH8 Y ya solo quedaría esperar a que nos lo entreguen Chavales, una vez nos entreguen el LG RH8 Simplemente tendríamos que ir a buscarlo Y aquí vendría la parte más fácil del truco Aunque como ya digo, se tarda un minuto en hacer el truco Vale, solamente que el video dura un poco más Porque tengo que explicar unas cuantas cosas, vale Pero el truco en sí es muy sencillo, vale chicos Bueno, como veis, cogemos el LG RH8 Y tendremos que meternos justamente donde esté nuestro hangar, vale En mi caso yo tenía el hangar más barato Que sería el hangar en el cual está ubicado en el aeropuerto, vale chicos En mi caso tenía poco dinero Así que chavales, si vosotros tenéis poco dinero Recomiendo que os pilléis el más barato Que sería el que estoy utilizando ya a continuación Si tenéis bastante dinero, pues lo podéis hacer en cualquier hangar, vale chicos También deciros que podéis usar cualquier avión, vale Para hacer el truco Pero yo en mi caso lo hacía con uno de los más baratos, vale chicos Así que poco a poco, si vais duplicando aviones Podréis tener más dinero Y duplicar aviones que sean más caros, vale También quiero informaros de que hay una parte mala en este truco Y es que pues solamente podremos duplicar una vez el mismo avión Ya que solamente podremos vender la copia original, vale O sea, la duplica no podremos venderla ¿Qué quiere decir esto? Que si duplicamos un avión tendremos dos aviones Pero solamente nos dejará vender uno Así que el otro nos lo quedaremos para jugar Y podremos seguir haciendo el mismo truco con diferentes aviones, vale Bueno chicos, una vez tengamos el LG RH8 al lado de nuestro hangar Lo que tendremos que hacer sería reventar el coche Y una vez esté explotado lo que tendremos que hacer sería rápidamente entrar a nuestro hangar Y lo que tendremos que hacer una vez estemos dentro del hangar Sería básicamente subirnos a un avión, vale Como digo, funciona con cualquiera, vale chicos Pero si tenéis poco dinero pues lo hacéis con uno que sea barato, vale En mi caso tenía poco dinero así que lo hice con uno que era bastante barato Como veis, una vez estemos dentro de lo que viene siendo el hangar Lo que tendremos que hacer sería subirnos a cualquier avión que tengamos, vale Da igual si es barato o caro Solamente pues el más barato creo que nos da un millón o algo así Así que está perfecto, vale chicos Una vez estemos subidos a nuestro avión Lo que tendremos que hacer sería sacar el teléfono Nos iremos a contactos, Morse Mutual Y lo que tendremos que hacer aquí sería básicamente pedir el LG RH8 El cual reventamos anteriormente En mi caso yo reventé un LG RH8 de Supli ST Así que como veis lo que tendremos que hacer sería quedarnos en este menú Y lo que tendremos que hacer sería acelerar y aceptar Tan sencillo como eso, vale Acelerar y aceptar Como veis, una vez hagamos eso nos va a echar fuera de lo que viene siendo el hangar Y como veis lo que tendremos que hacer básicamente sería volver a entrar a el hangar Y como veis tendremos ya un avión duplicado, vale Solamente quedaría vender la copia original y la copia falsa, vale Que sería la duplica Nos la quedamos para jugar en el modo online, vale chicos Como veis es un trucazo la verdad, mucha gente pues necesita este dinero Así que es un truco muy sencillo, vale Como veis chavales, ese de ahí sería la copia original, vale Ese de aquí, el que estamos utilizando a continuación Y la copia falsa sería ese que está ahí, el que hemos cogido anteriormente, vale chicos Como veis es un truco muy sencillo Así que recomiendo que lo hagáis Ya que estaréis ganando casi un millón totalmente gratis en un minuto, vale chicos Así que como digo, espero que os haya gustado un montón Dejad un pedazo de like Suscribiros si no lo estáis Bueno nada gente, adiós